Hoy, en el Loot de la Semana, si te gusta Free Fire y tienes Amazon Prime, te interesa esto. Amazon decidió que sus usuarios que jueguen Free Fire merecen regalitos y estará dando una recompensa semanal que puede ser un personaje, tickets o mascotas a los usuarios que cuenten con Prime. El problema es que solo los usuarios que tengan una cuenta de Amazon de Estados Unidos o de India podrán participar. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Acompáñanos el próximo miércoles en la transmisión en vivo de Gamescom 2021. Serán presentados más de 30 juegos y esperamos llevarnos algunas sorpresas y también muchos memes. Tú decides si esto es un plagio de Fortnite a Among Us. ¿Qué pasó? Pues Fortnite sacó su nuevo modo de juego llamado Impostores y es Among Us básicamente, pero en Fortnite. Fortnite ya había tenido un modo similar, pero tenía las suficientes diferencias para no ser una copia exacta. El caso es que Impostores cuenta con un mapa que recuerda muchísimo a Skilled. Su similitud fue tanta que incluso este desarrollador de Among Us hizo los reajustes a Skilled para que incluso se parecieran aún más. Y obviamente las redes lo vieron y empezaron a opinar. Pero lo que queremos saber realmente es si tú piensas que esto fue una copia muy vil o no. Hubieron muchísimos leaks. Will Smith, J Balvin, Morty, Yankee y todo lo demás. ¿Crees como yo que esto fue porque alguien lo encontró y no porque el mismo Fortnite lo está promoviendo? No lo sé, con Epic ya no sé qué esperar. Pero bueno, ¿qué de todo lo lequeado fue lo que más te gustó? Cuéntame. Si aún no juegas Pokémon Unite porque no tienes Nintendo Switch, ya no será un problema, pues el título llega a celulares el próximo 22 de septiembre. También es mi cumpleaños ese día. Lo podrás descargar gratis para iOS o Android y habrá juego cruzado con los usuarios de Switch. Ah, y ya puedes preregistrarte para obtener recompensas especiales dentro del juego. Este juego la verdad aún no termina de convencernos, así que en cuanto lo pruebes, cuéntanos please en los comentarios qué te pareció. Yo soy Chris Fected y esto fue Luz con los temas más relevantes de la semana. No te olvides de compartirlo y decirnos si encontraste algún otro tema que te gustara. Yo te veo en el próximo video.